¿Ya estás cansado de perder todas tus partidas? ¿Solamente porque tienes un completo desmadre en tu armamento? ¿A lo cual hace que siempre quedes de último? ¿Y hace que no puedes subir de rango a leyenda? Y si contestas es que no a todas esas preguntas Y si ya eres leyenda Pues me vale 3000 hectáreas de verga Porque en este video te enseñaré Cual es el mejor armamento que puedes estar utilizando Para destrozar a nos Y puedas subir mucho más fácil a leyenda Para que tengas esa pinche caja Kurohana Así que te daré cada armamento Para cada modo de juego Como buscar camperos Punto donde nadie se mete Duelo de camperos Y por qué nadie está agarrando al puto B Y no digo primera línea Porque no mames Nadie juega a esa chingadera Y nunca voy a jugarla ¡Nunca! Pero antes de comenzar Quería agradecer a los miembros de mi canal Por siempre estarme apoyando Y si no fuera por ellos Yo estaría viviendo en la miseria Así que les mando un fuerte beso a todos ustedes No saben cuánto los amo a cada uno Pero ya después de tanto relleno Ya podemos comenzar de una buena vez Con el video A ver para iniciar Te daré el que sin duda Es el mejor armamento universal que existe O sea que lo puedes usar para cada modo de juego Y que realmente es mi favorito Y para iniciar Vamos a estar utilizando Mi poderosa Grau 5.56 Que sin duda para mí Es el mejor fusil de asalto Que puede estar existiendo en la actualidad Ya que esta pinche mamada Te revienta para cualquier tipo de combate Sea de corta, media E incluso de larga distancia Todo por su pinche daño y cadencia Que pega peor que Eduardo Ñañez Y sin duda Aquí te pasaré su mejor clase Que es la mejor que puede existir Y la arma secundaria Vamos a estar utilizando los Ice Porque sin duda Esta nueva arma de cuerpo a cuerpo Se ha convertido en la mejor de todas En mi opinión Ya que puede dar dobles Ice Iso Y es que puede matar hasta dos enemigos Si es que tienes esa pinche suerte En el operador de punto Nos pondremos la carga de toro Para que así vayamos a máxima velocidad Y podemos atropellar a los enemigos Como si fuéramos Geysengolf Ese chiste nunca va a pasar de moda Y en las granadas Nos pondremos la Molotov Que es la misma que utilizan las feministas También en contra de ellas Así porque hace demasiado daño En la secundaria Nos pondremos la inyección estimulante Ya que esto hace que nos movamos mucho más rápido Y hace que recuperamos un poco más de vida Literalmente es la droga que necesitamos En la racha de puntos Nos pondremos el UAV Ya que así vamos a saber En donde chingados están los pinches enemigos Y saber en donde van a pasar Y luego también nos pondremos el UAV de respuesta Para que así también podemos joderle la señal Y hacer que ellos no vean nada Y después nos pondremos el misil predador Para que así nos podemos chingar a 3 enemigos al mismo tiempo Todo depende si están juntos Y en las ventajas Nos pondremos la ventaja de marcar Ya que eso resalta a los enemigos de rojo Y nos mejora la asistencia de puntería O sea que nos da más precisión con cualquier arma ¡Qué buen servicio! Y en la ventaja verde Nos pondremos el Ghost Ya que eso nos hace invisibles para los UAV Los UAV avanzados Y para la ventaja de alerta roja Porque créanme que esta ventaja es muy útil Porque en cualquier partida de punto caliente o dominio Va a haber un chingo de UAVs Y como nuestro pinche equipo es una completa mierda No se va a tirar ningún UAV Es por eso que nos pondremos esta ventaja Para poder solucionar este problema ¡Ay! ¡Cómo los odio! Y en la ventaja azul Nos pondremos el silencio mortal Ya que hay veces Y en las partes donde vamos a rushar a los enemigos Vamos a ir un poco lento Para que no nos escuchen venir Y podamos matarlos con mucha más facilidad Eso solamente recuerda como dice el perro dicho El éxito nos alcanza en Latinoamérica Y así quedaría el primer slot Que sin duda para mí Es el mejor de todos Pero como siempre Se los voy a dejar a su consideración Luego pasamos con el segundo slot Que es más bien para punto caliente y dominio Y pues también para duelo por equipos Y para este slot Vamos a estar utilizando la FAR 1 Que sin duda es el fusil de asalto Más híbrido de todos Ya que este es como si fuera un subfusil Ya que no mames Ese fusil de asalto Con la mayor cadencia que hay en el juego O sea que deletea a los enemigos De tan solo un pinche parpadeo En menos de que te des cuenta De estarás completamente muerto Eso y porque esta deletea En cualquier tipo de combate Pero más para cortas distancias Pero si vas a reventar a nos Ve utilizando esta clase Y en la arma secundaria Nos pondremos los guantes de box Y no voy a decir esa mamada De busca premios Ya que eso hace que nos movamos Mucho más rápido Y podemos meterles unos buenos vergasos A esos pinches enemigos En el operador de puntos Nos pondremos el purificador O como yo lo tengo El H2O Ya que este es perfecto Para limpiar cualquier punto Y simular que los estamos Haciendo carnitas asadas Eso O podemos simular Que estamos bañando otakus En las granadas Nos pondremos la granada de racismo Ya que esta pequeña granada Al momento que la lanzamos Se dividirá en pequeñas granadas Que harán muchísimo más daño Y el enemigo dirá Vete a la verga Y en la secundaria Nos pondremos el sistema de trophy Ya que esto nos protege De cualquier mamada Que nos lancen Porque créanme que si nos lanzan Un chingo de cosas Mejor que me lancen a su hermana Y en la racha de puntos Otra vez nos pondremos el UAV El misil predador Y luego nos pondremos El ataque de racimo Ya que esto nos ayudará A limpiar los puntos externos Y en las ventajas Nos pondremos el peso ligero Para ser más rápido Que carrerín Y en la ventaja verde Nos pondremos el despiadado Ya que esto nos hace invisibles Para los rachas de puntos Como el perro Las torretas Los helicópteros O los cazadores Somos más invisibles Que cuando vas a una peda Y hablas sobre la historia De Finance and Freddy Y en la ventaja azul Nos pondremos la línea dura Para que si podamos sacar La racha de puntos Mucho más rápido Y pues la verdad Que te valga verga todo Y nada más recuerda Como dice el perro dicho Porque la gente le dice Media docena Si es más fácil decir 6 Pasemos con el tercer slot Y para este Vamos a estar utilizando El subfusil más versátil De todos O sea la PP19 Bison Sin duda Mi mejor subfusil Ya que este tiene Cero retroceso Y es excelente Para cualquier tipo de combate Sin mencionar Que esta tiene Una puta munición De 64 jodidas balas La cual nos ayudará Para spamear las balas A los enemigos Hasta que ellos Paguen la hipoteca De su casa Simplemente Es una pincha locura Con esta arma Y como dije Sin duda Es mi subfusil favorito Así que es obvio Que yo tengo La mejor clase Para la Bison Y en la arma secundaria Nos pondremos Los Nuchacus Ya que esto nos ayudará Para movernos Mucho más rápido Y podemos matar Al cualquier enemigo Ya que esta madre Da doble Nuchacazo A lo cual Será imposible Que el enemigo Huya de nosotros Y en el operador De puntos Nos pondremos La ballista M3 Aunque esta mamada Ya ha sido nerfiada Créanme que todavía sirve Y más para limpiar Los puntos Ya que esta madre Hace Guajan Y nos revelan Las ubicaciones De los enemigos Y es más Podemos matar Hasta incluso Otras cabrones Al mismo tiempo Todo depende Si estos güeyes Están en fila Y en las granadas Nos pondremos La termita Ya que esta tiene Mucho más alcance De lanzamiento Que una molotov Y pues de vez en cuando Podemos matar A cualquier enemigo Y en la granada secundaria Nos pondremos La granada de gas Ya que eso hará Que los enemigos Digan Ah mis ojos Y hagan que disparen De cadera Realmente es muy efectivo Y en la racha de puntos Nos pondremos El UAB de respuesta La torreta sentinela Para proteger Cualquier punto Y el ataque de racismo Y en las ventajas Nos pondremos La ventaja de valiente Ya que eso nos ayudará A reducir los efectos De una molotov O cualquier cosa de fuego A lo cual hace Que seamos inmunes Al fuego Y en la ventaja verde Nos pondremos La solución rápida Ya que con cualquier Vaca que nos haga Hará que nos cure Inmediatamente Otra vez Que buen servicio Y en la ventaja azul Nos pondremos La lineadura Para ya saben La racha de puntos Y oh que la chingada Recuerden como dice El perro dicho ¿Quieres dejar la carrera? Pasemos al cuarto slot Y para este Vamos a estar utilizando La HBK30 Que aunque ya ha sido Nerfiada Esta sigue rompiendo Los límites Y es extraordinaria Para cualquier tipo De combate Todo gracias a su munición Especial Y pues como yo siempre digo Mejor follar con esta madre A que te follen con esta Y esta sin duda Es su mejor clase En la arma secundaria Nos pondremos Los guantes de box En operador de puntos Nos pondremos La aniquiladora Ya que con esta madre Son bajas de a gratis Ya que como tiene Autopuntado Podemos matar A cualquier enemigo De tan solo un disparo Ponte verga Y en las granadas Nos pondremos La granada de contacto Ya que esta Al mínimo toque Explotará Y créanme Que es muy efectiva Como también lo es La granada de humo Ya que esto hará Que los enemigos Digan que pedo Que pedo Y no vean ni madres En la racha de puntos Nos pondremos El UAV El UAV de respuesta Y el cazador Ya que el cazador Puede matar hasta Dos enemigos Al mismo tiempo Otra vez Todo depende Si están juntos Y en las ventajas Nos pondremos La ventaja De curación rápida Ya que se supone Que esta mamada Hace que nos curemos Un 35% más rápido Para que esta ventaja La combinemos Con la solución rápida Y hará que seamos Prácticamente inmortales Como Zamasu A la verga Y en la ventaja azul Nos pondremos La máscara táctica Ya que esto Nos reduce un 60% Las mamadas Que nos lancen Como una molotov Y hagas que no te preguntes ¿Cuál es este perro dicho? Por eso es malo Poner internet En los pueblos indígenas Pero si ya estás cansado De los tácticos Pues aquí te doy Una más Para rochear Y para este Vamos a estar utilizando El mejor Su fusil de todos Es la Street Blake X9 Que es perfecta Para los combates De corta y media distancia Aunque para los combates De larga distancia Está más o menos Pero para cortas Créanme que vas a reventar Culos Todo gracias a su gran cadencia Como también su gran daño Y reventarás culos Con esta clase Y en la arma secundaria Nos pondremos La navaja Como si fuéramos Algum Brian En el operador de punto Nos pondremos La hoja sombría Ya que aunque no me crean Realmente es muy efectiva Todo depende Si el enemigo No está muy lejos De nosotros Y nos pueda matar Ya que si los enemigos Están todos juntos En un punto Créanme que esta madre Matará a todos En un solo segundo Y así que creamos Que somos Tanjiro A la verga Y en las granadas Nos pondremos La termita Y la bomba de humo Aunque la bomba de humo Yo la cambiaría Por una inyección estimulante Pero ya sería El gusto de cada quien Y en la racha de puntos Nos pondremos el UAV Y el UAV de respuesta Para que consigamos Más puntos Para sacar el lejambre Ya créanme que vamos A hacer un chingo de bajas Con esa racha de puntos Y en las ventajas Nos pondremos La ventaja de marcar Ya que como dije La Sweet Black X9 No es muy buena Para los combates de larga A lo cual Esa ventaja Nos ayudará Para que el arma Sea un poco más precisa Como también Es la ventaja de dureza Que al momento De que nos disparen No haga que nuestra arma Se vaya hasta el cielo Como dije Que buen servicio Y en la ventaja azul Nos pondremos la línea dura Para sacar mucho más rápido La racha de puntos De tanto de ponerme La línea dura Se me está poniendo dura Y así quedaría El quinto slot Vayamos con el sexto Que sería más bien Para el modo de buscar Y destruir Y para este armamento Yo estaré utilizando La Cream 6 Ya que esta sin duda Es muy buena Para cualquier tipo de combate Todo gracias a su gran daño de 30 Que hace que mate De tan solo 4 balas Y también todo gracias A su gran munición De 60 balas Sin duda Esta arma Es una tremenda obra maestra 20 sobre 10 God Pero será más God Si estás utilizando Esta clase Y en la arma secundaria Nos pondremos la drop drop Ya que con la ventaja dual Será que vas a poder Delirtear a los enemigos Super ultra mega rápido Pero solamente funcionará Para los combates De muy corta distancia Ya que para media y larga Es una completa mierda Como Juanjo Arnizo En las ventajas Nos pondremos la termita Para tener mucho más alcance Y la bomba de humo Para poder pasar a los puntos Donde los enemigos No nos vean Y en la racha de puntos Nos pondremos las más baratas Que es el UAV El carrito Y el cazador Por si es que tenemos La suerte de matar A 4 cabrones Y podemos sacar Esta racha de puntos Para matar al quinto cabrón Y en las ventajas Nos pondremos el peso ligero Para llegar al punto Mucho más rápido Y en la ventaja verde Nos pondremos la habilidad innata Ya que esto nos hará Inmune a las minas Ya que créanme Que en buscar y destruir Hay un chingo de minas Que nos reventará Hasta el culo Y esto nos ayudará A que no las activemos Y en la ventaja azul Obviamente nos pondremos El silencio mortal Ya que sin duda Esta ventaja Es super mega importante Para buscar y destruir Pues si wey No mames Pero si no te gusta Este slot Para buscar y destruir Aquí tengo otro Y en este solamente Estaría utilizando la GKS Ya que sin duda Es uno de los mejores Subfusiles Para cualquier tipo de combate Sea de corta, media Incluso de larga distancia Esta tiene cerro retroceso Pero será más una verga Si estás utilizando Esta clase Y en la arma secundaria Nos vamos a estar utilizando Los Ice Y en las granadas Vamos a ponernos la mina Para ponerlo junto a la bomba Donde van a activarla Y puede hacer que cualquier enemigo Se la coma Y en las ventajas Que sin duda para mi Es el tiro del terror Y aquí en la roja Nos pondremos el acechador De que eso nos hará Que nos movamos Un 12% más rápido Al terminar Y agacharnos Y combinada Con la ventaja De arrollador Vamos a poder apuntar Mientras que nos podemos Mover mucho más rápido Y combinado Con la ventaja De silencio mortal Ufas hermano Vamos a matar A cualquier enemigo De una manera Mucho más rápida Y más silenciosa Y el enemigo Nada más se va a quedar Con esta pinche cara Por tal bella estrategia Y haga que diga A mi jefa Le debo la vida Y a Electra la moto Pero bien pasemos Al octavo slot Que más bien Es para un modo táctico O sea para campear Y para este campeón Vamos a estar utilizando El mejor fusil de asalto O sea la LK-24 Que sin duda Está de letra A cualquier enemigo Para cualquier tipo de combate Todo gracias A su gran precisión Y control Que hace que no se mueva Nada al momento de estar disparando Y podamos matar De tan solo 4 balas Simplemente Es sin esta arma Pero será más sin Si estás utilizando Esta clase Y en la arma secundaria Nos pondremos La FJGH-18 De que aunque no me crean Esta vaina está Muy infravalorada Ya que como dije Los enemigos Van a tirar un chingo De uaves Y nos van a ver Pero gracias a esta chingadera Vamos a poder destruir Los uaves Mucho más rápido Créanme que es muy efectivo Y en el operador de puntos Nos pondremos La carga de toro Para que le digamos A Gaysun Golf Que lo perdonamos Ay al chile Que se vaya a la verga Y en las granadas Nos pondremos La molotov Y la inyección estimulante En la rache de puntos Pondremos el uave Y el napal Ya que esto hará Que incendiamos el mapa Y podemos matar Un re puta madral De enemigos Realmente me sorprende Esta rache de puntos Como también va a ser El uave avanzado Ya que esta diferencia De los otros uaves Nos muestra exactamente En que posición Van a estar los enemigos Simplemente está de locos Y en las ventajas Nos pondremos Las mismas chingaderas Como el peso ligero La ventaja de ghost Y la ventaja de lineadura Y con todo esto Estarías creando Uno de los mejores armamentos A huevo que si Y para el noveno slot Que es más bien Para rushear A lo puro pendejo Por si no te gusta Campear Y en esta Vamos a estar utilizando La UTC9 Aunque aquí Ustedes pueden estar Utilizando una fenex O la arma Que ustedes quieran Pero recuerden Que es un slot Para rushear Ya que para mi La UTC9 Es más que perfecta Para los combates De corte y media Ya que para larga distancia Tengo que reconocer Que es una completa mierda Ah pero para esos Enfrentamientos de corta Díganme que es una chingonería Pero será más chingona Si estás utilizando Esta clase Y en la arma secundaria Vamos a utilizar El busca premios Para meterles Unos buenos vergasos A los enemigos En el operador La carga de toro Ya que en la racha de puntos Nos pondremos El UAV de respuesta Para desbloquear El ataque de racimo Y podemos desbloquear El helicóptero Para proteger Los pinches puntos Las granadas Van a ser las mismas Como también serán Las ventajas Peso ligero Solución rápida Y la lineadura Díganme que con este slot Serán mucho más rápidos Que carretín Pero si no te gustó Este slot Pues vete a la verga Y recuerda Como dice el perro dicho Sean amables Casi nadie se la está pasando bien Y para el décimo slot Vamos a estar utilizando La arma más castrosa De todo el juego Y así es Estoy hablando De la holger La ametralladora ligera Más poderosa de todas Ya que esta atraviesa paredes Ten un gran alcance De daño como daño Y tiene un rejete puta madral De balas Que hace que podemos matar Incluso a 5 enemigos Al mismo tiempo Como dije Todo depende si están en fila Y créanme que con esta clase Será la mejor de todas Y esta es por si No tiene su versión mítica Y en la arma secundaria Nos pondremos el machete Para movernos mucho más rápido Ya que como saben A la holger Le pesa la mierda En el operador de punto Nos pondremos el núcleo de reactor Ya que este es muy efectivo Y es que el punto Está abajo de nosotros Y nosotros estamos arriba Podemos matar Al cualquier enemigo Mucho más fácil Créanme que es muy bueno Más para limpiar los puntos En las granadas Nos pondremos las mismas mamadas La molotov Y la inyección estimulante Ah pero en la racha de puntos Nos pondremos el huave Para sacar más puntos Para poder sacar el golear Créanme que al momento De sacar esta mierda Seremos imparables en las partidas Eso o vamos a servir Como escudo humano Para que nuestro equipo De perdida Capture el punto Al menos que se hagan algo Estos cabrones Y también nos pondremos Y también nos pondremos el acero orbital Ya que nos ayudará A limpiar a cualquier punto Donde los enemigos Lo están defendiendo muy bien Y hacerlos prácticamente Carnitas asadas Y así quedaría El último slot No mames Hasta ahorita que lo pienso Nada más iba a dar Como 5 armamentos Pero al final Dije los 10 Con razón Me tardé un chingo En editar este video Como soy pendejo Neta Y también te voy a dar Un slot adicional Para las personas Que tienen sniper Para que luego no me digan Que no pongo ningún sniper Y aquí están Las mejores clases Para los sniper Pero créanme Que con este armamento Vas a quedar en mi pie En todas las partidas Que juegues Y al fin Vas a poder subir Al rango leyenda Todo gracias A estos armamentos Te lo juro Por Deguito Maradona Y también le quería agradecer Ismarzat Por darme el último armamento Que también ella es muy buena Con el sniper Y si no saben quién es Vengan a seguirla En tiktok Pero no le digan Que van de mi parte Porque si no Ella me rompe el ojete Pero muchísimas gracias Pero bueno Hasta aquí El video Por último Le mando saludos A Cristian Por ser el comentario Con más like En mi último video Y dice que ese pinche mapa Va a tener un chingo de lag Y tienes toda la maldita razón Cristian Ese pinche mapa Va a ser un dolor de huevos Te mando saludos Y bendiciones Yo soy aquí Tu servidor Star Pardo Recuerda que te quiero Y nos vemos Hasta la Pr-pr-pr-pr-pr-pr-próxima Música Música Gracias por ver el video.